Ser Pobre Ser Pobre Cuando no se tiene nada Viví feliz en el campo En mi ranchito en la sierra Solo el sol me cubría con su manto La cobija que nadie se niega Los recuerdos provocan mi llanto Y el deseo de asistir a la escuela Mi padre cruzó el de un bravo Como cualquier inmigrante Luchando por su familia Con una fe enquebrantable Y hoy que ha logrado su sueño Es un gran viejo adorable La vida da muchas vueltas Y hoy le gané la partida Tengo unos hijos preciosos Son el amor de mi vida Tengo mi rancho y negocio Y mi familia remida Viví feliz en el campo En mi ranchito en la sierra Solo el sol me cubría con su manto La cobija que nadie se niega Los recuerdos provocan mi llanto Y el deseo de asistir a la escuela El deseo de asistir a la escuela La semilla Gracias.